Desde la izquierda Valeri toma carrera para pegarle, la pelota va a ir al área, atención porque está Fritzler por atrás de todos, el relame con el solo hecho de pensar que esa pelota puede golpear en su cabeza Diego Braguieri, 0 a 0 empata con San Lorenzo el granate, 9.40 del primer tiempo la pelota en diagonal, si tenemos como parámetro el arco de Champagne, el centro de Valeri al área, responde con golpe de cabeza, la van sacando del fondo, potente golpe de cabeza, remate, ¡Gol Braguieri! ¡Gol! ¡De Lanús! Diego Braguieri le quedó la pelota después del golpe de cabeza en el fondo, la habían sacado con un rechazo y le quedó a Braguieri, le pegó de medio giro, le rompió el arco a Champagne, gana Lanús, 10 minutos en el sur del Gran Buenos Aires del primer tiempo, Lanús 1, San Lorenzo 0. Varios rebotes, juego aéreo, ni Bottinelli, ni Bianchi Arce, dudas en el fondo de San Lorenzo, empujándolo de atrás, Braguieri, gana Lanús en la primera clara del partido, pierde San Lorenzo en el debut. Edito es ESPN Radio, en Rivadavia. Por adentro, escapa por afuera, devuelve para Valeri, Valeri levanta otro centro al área, responde con golpe de cabeza en el fondo, Pacheco, otro centro, tiró Pereira y está el cabezazo, ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús, lo golea San Lorenzo de Almagro, en 26 minutos, dos cabezazos en el área, se la bajaron a Pavone y Mariano Pavone con la cabeza, marca el tercero de Lanús, que lo estaba puleando a San Lorenzo. Lanús 3, San Lorenzo 0, 26 minutos recién del primer tiempo. El equipo derrotado, con problemas, ya empieza Bottinelli a encarar a los compañeros, no hay reacción, media hora, 3 a 0 pierde San Lorenzo, el brillo de Lanús en la pelota detenida, Pavone para el 3 a 0, noqueando a un San Lorenzo de rodillas en el sur. La saca, le pega para arriba. ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! Mariano Pavone recogió en el área, en gran repentización, le pegó de medio giro contra el palo derecho de Zampán. No está para brindar San Lorenzo, no, 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 está para ahogarse en alcohol, pero por esta tragedia deportiva, la vergüenza de haber sido y el dolor de Zanocer. ¡Lanús 4, San Lorenzo de Almagro 0, 5 minutos del segundo tiempo! Y nos hace recordar este Pavone al de sus principios en Estudiantes, recuperando su figura, su imagen y su capacidad goleadora. Germán, la clavó en el ángulo derecho, 4 a 0, 5 del complemento. Germán. Sí. A ver ahora el pelotazo para Telechea en el área, bueno, está bueno, está bueno, lo tiene, bueno, ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, descuenta San Lorenzo! Trece minutos y medio, Carlos Bueno, la tiró por arriba de Marquezine y descuenta San Lorenzo, pierde 4 a 1 con Lanús en 14 casi del segundo tiempo. En este estuvo bien, Bueno, Bueno.